La internet se ha roto con un programa de televisión mexicano que está trayendo a artistas reconocidos de la época de los 80s, 90s, junto con sus hijos, para que canten y sus hijos muestren el talento heredado por sus padres. El programa se llama Juego de Voces y vamos a escuchar a una artista que es hija de un cantante mexicano que está haciendo furor. Con ustedes, Lucero Mijares, haciendo la cigarra en Juego de Voces. Así que si están listos, empezamos. No la conozco a Lucero Mijares, es la primerísima primera vez que voy a escucharla cantar. Sé que mis colegas también están fascinados con la voz de esta chica que es la hija de Mijares. Mijares, un cantante que yo conocí gracias a un musical que hay en México que es un musical que se llama Mentiras. ¡Oh, qué musicalazo, por favor! Es un musical que se llama Mentiras y que lo que hacía era agarrar canciones de los 80s y 90s y de ahí sacó una historia. Y Mijares tenía... había una canción de Mijares dentro del musical y así lo conocí. Un cantante, pero muy, muy reconocido, de la época de los 80s, 90s y su hija está acá para cantar en este reality show. Así que vamos a escucharla y la vamos comentando. ¡Sí, señor! Ok, entiendo que esta chica tiene 19 años nada más y ya tiene una voz súper potente. ¡Wow! Vamos a seguir escuchando. ¡Ese es Mijares! ¡Ese es Mijares! Una voz súper clara. Esta canción tiene su dificultad técnica porque va subiendo a medida que va pasando la canción. Y sobre todo en esta parte, la de marinero, marinero, va subiendo y se va volviendo en una zona media muy complicada de sostener. ¡Perfecto! Pero claro, ahora entiendo por qué todo el mundo estaba fascinado. ¡Ese es Mijares! ¡Ese es Mijares! ¡Ese es Mijares! morir cantando como muere la cigarra Nena, querida Le sostienen para que no se le caiga la baba Esta chica, pero por favor Pero impresionante ¿Saben aquí me hace acordar un poco su voz, su tono de voz a Yuridia? Tiene un estilo ahí medio Yuridia, ¿no? ¿Qué opinan, gente? Potente Es una mezzo-soprano con unos agudos súper, súper profundos En la I, uy Pero complicadísimo lo que hace A ver, vamos a correr un poquito para atrás para escuchar ese final Más Sí, eso es ¡Qué reina! ¡Me encantó! ¡Me encantó! Recomiéndeme más de esto, por favor. Estos programas son los que suelen educar un poco musicalmente a la gente. Me encanta, espectacular, que se le dé la oportunidad de poder presentarse y mostrarse, porque es un talento increíble, independientemente de ser la hija de quien sea. Espectacular. Me encantó, por favor, pero que vos. Me pueden dejar en comentarios más recomendaciones si quieren que escuche alguna de las otras presentaciones de Lucero en este programa o en otros momentos de su carrera artística. Espero que el video les haya gustado. Si les gustó no se olviden de dejarle un me gusta para que pueda verlo. Por supuesto, comentarios, sugerencias y recomendaciones en la cajita de comentarios. Tienen mis redes sociales en la descripción de este video. Pueden seguirme en cualquiera de ellas. Y si todavía no son suscritos o suscritas a este canal, botoncito para suscribirse, campanita para no perderse ninguno de mis videos. Beso enorme y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!